Este fin de semana vuelve el fútbol recreativo a la cancha del Parque Recreacional La Bombonera. Esta es la programación para el fin de semana. La programación iniciará este sábado con dos compromisos del torneo 38 años de la siguiente manera. A la 1 y 45 de la tarde se enfrentarán los representativos de S&M y M y SECRA. A segunda ola jugarán Guadalajara y el onsenio de José Erner. Para el día domingo 18, los partidos del torneo 50 años iniciarán desde las 7.30 de la mañana con el compromiso entre los calidosos y el representativo de Vida Animal La Merced. A las 9 y 30 saldrán por los tres puntos con Cresuelo La Máquina y el conjunto de Cable Pelao. A las 11 y 30 de la mañana disputarán los puntos los equipos de Super Canela 21 y Sporting Chambinball. A la 1 y 30 de la tarde saldrán al terreno de juego La Bombonera y Real Sonso. De estos cuatro encuentros futboleros saldrán los semifinalistas de la categoría 50 años. La programación dominical la cerrarán los representativos de Papelería Única y el equipo de Roma por el torneo 38 años. William Hortalo Aiza, CNC Noticias Buga.